Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Piscis. Escuchadla si tenéis a Piscis como signo solar, ascendente, lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia si existe amigos es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos. A pasos agigantados. Os lo digo muy seriamente amigos. Trabajo con la magia todos los días con muchas personas cumpliendo sueños. La magia hará que se abran puertas que sería bastante difícil que sucediera de otra manera. Hay muchas experiencias que me gustaría compartir con vosotros y aquí en nuestro canal también vais a aprender a hacer magia y hacer meditaciones y a conectaros con vuestros sueños y a manifestar mucho porque yo no quiero que mi trabajo sea solo para mí o unos cuantos. No puedo abarcar todo el mundo. Yo lo quiero para todo el mundo. Piscis, comienzo. Vamos a saber. ¿Quién quiere bailar contigo? ¿Te sueña bajo la luna? Porque esta carta eres tú, Piscis. Ilusiones preciosas que tenéis. ¿Hay un viaje entre esta persona y tú? ¿Un reencuentro? ¿O acaso tu amor, Piscis, crece como una rosa, como si fuera una pareja, un amigo, una amiga especial para conseguir un día de copas? Vamos a saber quién es. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber todo lo que nuestros guías quieren decirte, Piscis. Porque también están aquí presentes. ¿Y cómo conseguiréis llegar hasta algo tan deseado? Porque estamos hablando en este canal de amor, de almas y de llamas, de querernos, de volver a enamorarnos, Piscis. La vida es mucho mejor con dos y tú eres dos pececitos en el mar. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño, amigos. Piscis, activad la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Piscis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Piscis, ¿quién es esta persona para ti? Piscis, primera carta. Piscis, mira lo que pasa. Piscis, es necesario que también veas tus lecturas generales, el agua abriéndose. ¿Os hablo de magia? Amigos, ¿sabéis por qué veo tantas cosas que sí suceden en el mundo o por qué le puedo decir a alguien? Muchas veces son familiares, amigos, clientes. Y les digo, he visto esto, he soñado que vosotros dos estabais juntos en tal lugar. Y me dicen, ¿estás en lo correcto, Esther? O, espera, va a pasar. El hace copas, porque también es una carta muy psíquica para ti, Piscis. Y tú estás aquí, cáncer, Piscis y Scorpio, y quieres un amor tan grande como este. Un corazón que salga desde las aguas, que no se oculte con una persona que sí te diga que te ama, porque tú amas mucho a alguien o lo has estado esperando. Nuevos comienzos para ti. Piscis, o la entrada de alguien que te ama espectacularmente. El hace copas. Cáncer, Piscis y Scorpio, comenzando con este corazón. ¿Qué le depara Piscis en el amor? Amigos, un anfitrión, están saliendo las cartas rápidamente. Algo va a ocurrir para vosotros, Piscis. Hay alguien que te mira y que te espía. Caballero de pentáculos, es un triunfador. ¿Qué le depara Piscis en el amor? En esta semana de octubre, Piscis, ¿qué más? Las llamas gemelas. Amigos, mirad, voy a enseñaros las cartas porque me conocéis, hago muchas lecturas. Cuando las cartas tardan mucho en salir, y lo digo porque llevo años haciéndolo, significa que todavía hay sentimientos que están reprimidos o algo que está escondiendo esta persona, pero en esta lectura no es así. Han salido todas rápidamente. Y además, las llamas y el cuatro de bastos. Aries, una boda. O tú te has casado, Piscis, con alguien. O tienes un amor verdadero. Lo tengo aquí delante. En la basa de la braja. La rueda de la fortuna. Piscis. Nuestros guías dicen Que tu caballero de pentáculos, que es Virgo y Leo, y está en la sefirá número 7 del árbol de la vida, y está hablándome también, que dentro de esa sefirá se encuentra el carro, una victoria para ti. ¿Cómo va a llegar? A través del destino. Con la rueda de la fortuna, que está justo aquí en la tierra, para alterar acontecimientos, para que te llegue algo también de una manera mágica. Porque las llamas y el cuatro de bastos también se impregnan de magia, de intuición y de mucho poder para vosotros. Y hay una persona a la cual tú enciendes, lleva lencería, es un hombre, una mujer, muy material, sofisticado. Se cuida su aspecto físico. Quiere que otros le vean con unos modales y una apariencia exquisitos. Y para ti, Piscis, espera que el destino es una. Caballero de pentáculos, voy a colocar Virgo y Leo. La rueda de la fortuna, esta vez no hay malabares para ti, Piscis, hay destino. Con Sagitario, un número 10 nuevas etapas, con el 1 conjuntamente. Y las llamas y las almas y llamas gemelas en esta carta. Aries, Júpiter y Venus brillando. Amigos, el planeta Júpiter repitiéndose también. Y Venus en ese as de copas. ¿Qué hay para ti, Piscis? Algunos sí que habéis estado casados o habéis tenido relaciones kármicas. Y después habéis encontrado una persona excepcional que os ha cambiado la vida. Y con la cual estáis muy vinculados. Y algunos también lleváis un anillo. O esta persona os lo dio. O os dijo, yo quiero casarme contigo. Y no me he sentido con nadie más que contigo como si tuviese una relación extraordinaria. ¿Qué me estás haciendo? Las llamas se pueden sentir hasta embrujadas, amigos. ¿Cuál es tu destino? El que tú aceptes y el que quieras. Pero las llamas no se pueden romper. Tus guías te empujarán a cumplir manifestaciones o deseos, inquietudes que tengas. Y a que recuerdes el anillo que no solamente te compromete a esta persona, sino contigo mismo. Porque un alma o una llama sí se reconocen, aunque tarden tiempo. Y ese compromiso es de amor, de dar al mundo, de ser generoso y de ser o de estar dispuestos a cambiar para celebrar una boda. Mucho equilibrio para ti, Piscis. Almas y llamas. Esperad, paciencia. Os lo digo siempre. Aries, en esta carta. Algo rápido se está moviendo para ti. Puede que esta persona esté en otro lugar, país, está vigilando con ese caballero. Te observa en secreto. Redes sociales. Mira bien lo que tú subes o compartes Piscis con la gente. Quiero que sea positivo, romántico. Tus canciones preferidas o tus películas. Que seas amable o amable con otra persona. No solamente con tu alma, con tu llama, con todos. ¿Qué más nos va a decir el tarot para ti? Piscis. ¿Qué le depara a Piscis? El cuatro de bastos, amigos. ¿Veis? Magia. ¿Qué le depara a Piscis? Piscis en el amor. Y esta carta no la he visto, amigos. Sé que el cuatro de bastos se acaba de repetir. Entre tantas cartas, amigos. Miradlo bien. ¿Qué le depara a Piscis en el amor? Ya está, amigos. El destino de nuevo vuelve a repetirse con la rueda de la fortuna. En la base de la baraja. Tú me quemas. Un caballero de pentáculos. Necesito que veáis esto bien, Piscis. Dos barajas diferentes. Estamos hablando de casi 200 cartas aquí presentes. Cinco de copas. Mirad todas las repeticiones. Escorpio. Lágrimas. Duelo. Angustia en esta carta. Pero que también se pueden superar. Y hay una persona que te dice. Yo la fastidié. Siento si fui lo peor. Pero quiero darte una compensación. ¿Puedes tú aceptar estas disculpas? Una persona te dejó Piscis. O tú creías que te había olvidado. Tú has llorado por el amor muchas veces en esta carta. O también has sentido que había familiares que se han ido y que los necesitabas a tu lado. Escorpio. En el cinco de copas. Descubrimos cuál es esta carta, amigos. El mago. Amigos. El mago. El cuatro de bastos. Caballero de pentáculo repitiéndose. Los anillos son pentáculos. El once once. ¿Creéis o no creéis? Porque yo creo mucho en mis guías y vosotros también. Es lo mismo, amigos. El cuatro de bastos. Equilibrio. Fundación. Casa. Celebración. Boda. Alguien. Que si te ve como un alma, como una llama, como un cisne, que solo están con una pareja y ambos cuidan a sus polluelos. No te preocupes, amor. Estoy llegando. Estoy haciendo lo necesario. Transformándome. Sigo trabajando. También puede ser que esta persona haya tenido ya más niños o tenga responsabilidades familiares. Y lo digo con el mago y también con este caballero. Y necesito atenderlos a todos. Pero eso no significa que yo no te quiera. El cuatro de bastos. Alguien se acerca. Te dirá algo, Piscis. El mago. Y quiero que seáis vosotros aquí. El número uno. El infinito. La eternidad. Virgo. Géminis. Planeta. Mercurio. El productor. Esta relación. Lo que tú sientes. No te lo puedo decir yo. Piscis. Puedo observar a través de las cartas. Pero tú por dentro sabes. Si eres un alma, una llama gemela. Y si esta persona está dentro de ti. Y la sueñas. Y ves números. Y ha hecho que tu vida sea mejor. Y puede ser que también las almas y llamas nos den lágrimas. Pero esas lágrimas las volcamos en el mar para recuperar nuestro corazón y relanzarlo para tener una nueva oportunidad. Piscis. Sé el mago. Escribe tus sueños. Escribe una carta de amor. Dile a esta persona. Si tienes la oportunidad de que la amas. Esconder los sentimientos durante toda la vida no nos hace bien, amigos. No queremos arrepentirnos. El número diez. La rueda de la fortuna. Sagitario. El destino va a hacer que nosotros nos unamos. Tanto lo deseemos. Y si lo deseamos más. Pero hay parejas, amigos. Y vosotros podéis sentiros identificados. Donde tú crees que no se puede manifestar. O que nuestros guías no hacen lo suficiente. Y lo hacen. Y por eso te lo revelan en secreto. El número once. Un once once. Mira tu lectura general, Piscis. Yo me incendio contigo. Las llamas hablan de las almas y llamas gemelas. Tú eres el foco de atención de esta persona. Algunos tenéis mucho más que mediana edad. Aquí hay una representación de hombres y mujeres. En torno a los treinta. Pero yo siento que puede ser cincuenta o sesenta o setenta. Porque las almas y llamas, el mago, son personas bastante maduras. Piscis, ¿qué vas a hacer? El destino te va a empujar. O porque te lo vas a encontrar en la calle. O en un supermercado. En cualquier sitio. Del que menos te hayas pensado o imaginado. Hasta en las redes sociales. Con esta persona. O tus amigos van a presentártelo. O alguien te va a decir. Esta persona quiere hablar contigo. O te echa de menos. Libra. En la justicia hay un contrato. Contrato divino. Con el diez. Y con las llamas gemelas. Amigos, creer. Aunque no veamos es fe. Y eso es manifestar. Por eso todo se puede mover. Y aunque, como os he dicho. No lo queramos. Ni siquiera lo busquemos. Nuestros guías van a estar aquí. Repitiéndonoslo. Una y otra vez. Por eso tantos me decís, Esther. Yo no paro de ver el once, once. El dos, dos. El diez, diez. ¿Qué significa? Que sigas. Que emprendas viajes. Que emprendas negocios. Que te cambies a ti mismo. Que seas tu mejor versión. Que creas en tu alma. En tu llama. Y que este mundo no solamente está hecho de cuerpo, sino de alma. El once, once. Voy a colocar Libra. De nuevo Sagitario, el productor. Virgo Géminis. Virgo y Leo, de nuevo en el Caballero de Pentáculos. Y Aries, en el Cuatro de Bastos. Quiero que me digáis en comentarios, pistis, en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros y qué deseáis escribir? Porque cuando lo hacemos, nuestro cerebro recuerda mucho mejor. Y entonces empieza a visualizar todo aquello que hemos escrito. Se queda en nuestro subconsciente. Y escribe una carta de amor para tu persona, para tu cisne. Como las llamas entre un sol naciente. Y otra carta. Porque en esta lectura no solamente hay almas o llamas o parejas, sino niños y familia. Los quieres, ¿verdad? Y yo lo sé, pistis, que tú eres muy, muy entregado. También manifiesta tu amor hacia tus hijos o tus nietos, hacia tus seres queridos. Hay incluso, puede ser una fecha importante que llegue pronto para ti, un cumpleaños, una bendición de alguno de tus hijos o de tus familiares. Con este caballero y este polluelo. Gracias y hasta la siguiente lectura. Besos a todos y bendiciones, pistis.